Primero nos cabe la menor duda que la Argentina tiene un gobierno que ha sabido sentir el apoyo, claramente el apoyo de la ciudadanía para una reelección en un momento particular del mundo, con lo cual esto da un horizonte de certeza y un gran margen de maniobra para gobernar, una situación mundialmente compleja como la que estamos afrontando y Argentina tiene el desafío de convertir este crecimiento en desarrollo y ojalá podamos hacerlo. En cuanto a las reivindicaciones de la CGT, más allá de compartirlas o no compartirlas, en el caso particular usted sabe que en materia del proyecto de participación en las ganancias hemos sido explícitos ya con respecto a que no compartimos, no la idea de discutir la participación en las ganancias, sino la implementación de un modelo impuesto por la ley y no por la negociación colectiva, no a través de la negociación colectiva, pero en todo caso formarán parte de la agenda de los trabajadores y la agenda de los empresarios. Agenda que a mi criterio, ojalá, tengan un ámbito de un diálogo social para poder desarrollarse. Creemos profundamente en el diálogo social y creemos que el gobierno elegido el domingo pasado tiene la posibilidad de insertar a la Argentina en una plataforma de desarrollo a partir de acuerdos. Acuerdos que surgieron con los empresarios en el programa estratégico agroalimentario, en el programa 2020 industrial y que tienen que llegar a tener una Argentina previsible de mediano y largo plazo que es a lo que aspiramos todos. Obviamente en ese camino hay coincidencias y hay disidencias, es absolutamente lógico. El tema es encontrar mecanismos para resolverlos y el mejor mecanismo para resolverlos es la mesa de diálogo. Vivimos un mundo de incertidumbres, digamos, en el medio de esta semana hemos estado pensando cuál grande va a ser la recesión europea o la recesión americana, qué impacto va a tener en Brasil, qué impacto va a tener en Argentina. Digamos, todas estas cosas forman parte de los grandes desafíos a los que vamos a tener que atender. Por ende, uno no puede estar certeza al 100% porque hay variables que se modifican, pero en la medida que tengamos una hoja de ruta común los argentinos sabiendo cuáles son nuestras metas productivas de infraestructura, no solo física sino también social, bueno, es evidente que los espacios de incertidumbre por lo menos se achican y este es fundamentalmente el esfuerzo que tenemos que hacer.